La Navidad llegó a Santa Ana y vistió de alegría las principales calles. Y el personaje más importante no podía faltar, el barrigón Barba Blanca. Junto a él también venía Mamá Claus, saludando a los santanegos. Disfrutando, señor, calidad, desfile navideño, bendiciones para todos. Algunos usaron su imaginación, luciendo atuendos navideños, como esta dama que su vestido fue un árbol con esferas y qué decir del regalo que la acompañó durante el recorrido. Esto está confeccionado para toda mi familia y llevo mis regalitos acompañándome. Sobre esta carroza iban pequeñas duendecitas y renos arrojando dulces. Todo está bonito, las bandas, las carrozas, más que todo lo dulce que nos tiran. Las bandas de paz decoraron sus instrumentos con foquitos para hacer sonar las cumbias más pegajosas de la época. Algunos usaron gorro navideños. Mientras que las bellas cachecorras decoraron sus batutas con isones rojos, blancos y hasta pascuas. Como un atractivo al desfile, los motociclistas hicieron acrobacias con sus caballitos de hierro. Que ningún son código 21.